¡Agué! Esto es un tema de éxito Vamos a hacer un buen abrazo señor en las cumbias de estreno Las cumbias con huepa Hoy para mi carnalito Hoy para mi carnalito es stick ¡Los amabios! Cumbia 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 Vamos a bailar Las cumbias con huepa Cumbia Huepa Oye el estilo y a la manera Del sonido terremoto en Nueva York Los amoros Y dice Vamos a bailar Vamos a bailar Bros Nueva York Cumbia Las cumbias con huepa Cumbia Ajá Toda la organización CNM Toda mi gente de San Juan Al ritmo del huepa Todos los primos mantienes Vamos a bailar La cumbia La cumbia Samaria Esa cosa que está Esta cumbia Por ser Hoy las cumbias con huepa Cumbia Ajá Vamos a bailar Dice Todos los estelares del sabor Esa velito menor Hasta pueblita la bella Para que no salves De todos los mares Con la voz de huevos Mares A ti te cantan Con la voz con procesador Todos los primos mantienes De San Lorenzo Cayo con Manitla Tlaxcala Organización CNM De San Juan Juan V Morros Camineros Inalcanzables Locos Trece Patos Cumbia Maldita Negromanía Locos Adams Chavitos Gasper Malditos Infernales Niñas Mancateras Hoy y siempre Hoy con su padrino Cumbia Solito Terremoto Cumbia Vamos a bailar Las cumbias con huepa Ajá Bailan los estrobos Cumbia Se llama la cumbia Samaria Es el clon mix Toda la terremonomanía presentes Sonido fantasmaso Sonido Rivera Aquí está esta cumbia Por ser de la piel Ajá Hoy con sonido Terremoto Nueva York Venga ese sabor La cumbia Hoy para sonido Nathalie DJ Mayta Siempre con sonido Terremoto Nueva York Que nos son Toda mi gente Desde Toluquita La Bella Todos los mares Vamos a bailar Los mares A ti te cantamos Se llama la cumbia Samaria Hoy las cumbias son huepa Todos los traviesotes Hoy presentan Vamos a bailar Hoy en mis dos potrillos Toda mi gente de Bloss Nueva York Chulú el acordeón A ti te cantamos Para que nos salves En todos los mares Hoy para sonido Angel Boys Toda mi gente Desde Pasa y New Jersey Vamos a bailar Para que nos salves En todos los mares Toda la concho Ven y cumbia Hoy para sonido Concho Si señor Hasta ahí nada más Las cumbias Las cumbias con huepa Con, 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 cumbia Música 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 Música